Cadena de Vida esta semana trae un especial invitado desde Honduras, aquí el profeta Martín Cruz. Queremos invitarte para que tú puedas estar con nosotros este próximo miércoles y que puedas entrar en un activar, en un despertar profético en este tiempo. Porque, ¿sabes? Dios llamó a sus hijos, Dios llamó a su iglesia como una iglesia profética para este tiempo, para declarar las virtudes, para declarar la verdad de su reino y que su reino sea establecido en la tierra. Así que yo te invito para que tú participes y puedas ser parte de este despertar profético, de este nuevo amanecer, en este nuevo tiempo que Dios está trayendo para tu vida. ¿Sabes? Porque Dios lo que quiere es que tú te levantes, que tú te despiertes, que tú te actives y puedas entrar en la dimensión de vida del poder de la resurrección del Espíritu de Dios. En este tiempo.